A propósito de días calurosos, con diferentes estrategias, el zoológico Santa Fe intenta mitigar el impacto de las altas temperaturas y así reducir la sensación térmica en algunas especies que sufren bastante por estos días de cuenta del calor. Además de la activación de aspersores de riego, baños con manguera y el funcionamiento del túnel de la frescura, en el zoológico de Medellín también se le ofrece a los primates y mamíferos paletas de frutas que ayudan a regular su temperatura. Ayudan también a regular un poco la temperatura con este verano tan duro que hemos tenido en Medellín estos días. Las paletas corresponden a la porción de frutas como mango, papaya, sandía y manzana que hacen parte de la dieta que normalmente consumen los animales, las cuales se licúan y congelan en forma de helado. Este alimento se les provee mínimo cada dos semanas y ante temporada de calor la frecuencia se incrementa. Porque hay animales que son de zona más fría o una zona más tropical y pues les debe afectar. En general los animales que habitan en zoológico son nativos de Colombia y están acostumbrados al clima cálido. Sin embargo, los que más se ven afectados por el calor son el oso de anteojos, los emúes y anfibios como la danta de montaña. Y por supuesto todos los animales que llaman de sangre fría o ectotermos que requieren regular su temperatura con la temperatura del ambiente. Si se calienta demasiado deben tener una forma de refrescarse, o sea de alejarse de la fuente de calor. Todos los animales tienen modos propios de autorregular su temperatura. Algunas especies como las aves baten sus alas para que el aire circule. Actualmente el zoológico Santa Fe cuenta con 159 especies y alrededor de mil individuos.